hoy vamos a hablar de las cintas de cassette y para eso he traído aquí algunos ejemplos de cintas estupendas que nos han dado muchas alegrías por ejemplo esta marca dutch que para mí era una de las mejores me recuerdo comprarlas en maci 3 pues pues da una calidad estupenda ya fuera el formato más sencillo o las que había de cromodióxido por ejemplo de metal que era una pasada además pesaban yo creo que las cosas cuando pesan son mejores bueno es una broma pero sí es cierto que eran una pasada las cintas bueno esta es una dutch de 60 ya sabéis que las había de 90 de 60 de 45 incluso para grabar música y después algunos formatos más cortos para a nivel profesional que os voy a enseñar ahora esta sería la dutch esta sería también un clásico la tdk aunque sufrimos también un poco las cintas falsas que nos colocaron por aquí muchas pero si es verdad que la original era una maravilla y esto es un buen ejemplo de ello esta cinta que se colocaba en una de las posiciones especiales del grabador y que bueno tenía una resolución estupenda y que yo tengo también sin desprecintar esto lo guardo como dos joyitas esta es la cinta que yo os decía a nivel profesional para grabar cuñas o para entregar publicidad y que duraba apenas pues unos minutos 10 por cada cara 5 incluso eran cintas que no tenían ninguna marca se compraban al mayor y bueno pues yo también la guardo así como un documento sonoro y ahora os quiero descubrir algo pero antes os voy a enseñar esto mirar esta sería la cinta pero esta cinta tiene truco porque tiene un cable esto es un adaptador para cuando empezaron a venir formatos externos para el coche pues lo que se hacía se metía esto en el hueco del cassette se conectaba esto al formato externo fuera un mp3 o fuera otra cosa un cd por ejemplo un cd portátil o lo que fuera y sonaba sí sí el coche leía lo que le mandabas aquí en el hueco del cassette y bueno pues es una curiosidad también sin duda alguna una piecilla realmente curiosa la dejamos por aquí y ahora lo que os decía vamos a descubrir algo muy especial y es esto es el digital dcc o digital compact cassette el cassette compacto digital hace ya unos cuantos años la verdad es que los chicos de philis andaban todo el día investigando decidieron sacar un formato digital que tuviera el mismo tamaño del cassette y de ahí como veis fijaros idéntico el hueco que tenía por detrás también era idéntico a la hora de leer o sea era el tamaño ideal para poder con los reproductores de dcc también reproducir cintas de cassette normales este formato que a mí me ha sorprendido porque era uno de los pocos que no conocía pues es un formato que una vez más philis nos sorprendió e intentó colocar lo desarrolló philis como una cosa total absolutamente novedosa decía que las grabaciones de dcc eran virtualmente una copia perfecta del original el chasis de la cinta un diseño sin precedentes soldado por ultrasonidos ojito a lo que contaban y resistente a 95 grados centígrados eso es como aquello de los cds que la primera vez que los vi en la tele alguien los estaba pisando y decían que no se rayaban bueno pues esto se supone que aguantaba 95 grados centígrados con esta guía metálica que tenía por aquí para proteger la banda magnética de polvo y bloquear las bobinas y lo mejor de todo claro está no solamente el exterior está en el interior tenía ocho pistas digitales y una pista de codificación auxiliar y bueno pues aquí se podía grabar estupendamente bien de hecho fijaros qué formato más chulo traía venía en esta casetilla venía sujeta así este sería sería la cinta sin desprecintar que todavía hay alguna por ahí de 90 minutos fijaros que viene igual que las otras pero os voy a enseñar la joya de la corona y es las grabaciones que las compañías hicieron en este formato en el formato dcc o digital compact cassette y este aquí lo que tengo en la mano que es ni más ni menos que una grabación de u2 sí señor los u2 en digital compact cassette no confundir con el digital audio tape con el dat y fijaros que también se lo curraban para poder incluir una carátula aquí tenéis la carátula de u2 con con unas fotos estupendas no es muy grande si es verdad que se tenía los títulos y también traía un lateral para poder tener las cintas en orden y poder localizarlas y hay que reconocer que al final el aspecto que tenía esto pues era muy similar al aspecto de un caset si montas la carátula aquí tenemos el lateral metemos el digital compact cassette o dcc así y si los tenemos así puestos en en el lateral pues como veis el tamaño es exacto y el formato es realmente sorprendente hubo por supuesto unos reproductores que vendió phillips que yo no soy capaz de encontrar ya por ningún lado pero si os quería enseñar esta curiosidad de esta cinta comparada con las otras cintas de cassette bueno pues seguiremos hablando de más cositas de éstas porque otro día pues tenemos que abrir un apartado para el dat o digital audio tape que tanto se utilizó en sitios ya más profesionales para grabar pero este formato es una pena que no triunfara porque sin duda alguna debería realizar unas grabaciones maravillosas a ver si conseguimos un grabador reproductor y os lo enseñamos vale venga un saludito de mures aquí seguimos mures 40 a los 40 celebrando un aniversario y hablando de cosas de la radio de formatos de cosas digitales y no digitales de cosas de sonido y de música bueno de las cosas que nos gustan aquí a mí y celebrando como digo estos 40 años en los 40 que bueno estoy haciendo pues las cosas que me gustan enseñados cositas como estas dos que maravilla que pedazo de grabación